Vale, pues vamos a ver que se cuece hoy señores Ya falta poco para terminar el directo Ya para retirarnos hoy Media horita y ya nos vamos a dormir Mmm, una de dos partidas Siempre y cuando lleguemos al top 1, una o dos partidas más ¿Qué onda güey? ¿Para dónde vamos a sacar? Y se avientan todos a pick Es que yo siempre les pongo, bueno yo siempre les dejo que escujan a ellos porque sí Si yo escojo güey Como ahorita por ejemplo son dos heroicos Sí, dos creo, ¿no? Sí Si yo escojo pues se van a amputar, sí, perdón O lo decimos que yo... Por eso sí está cabrón Me decían a pinche whatsapp que se coge un bien lugar bien culero No sé qué, si cayó gente Creo que no Mmm, ya empezamos güey Ya empezamos con chorro Ay, no me j... ¿Por qué estamos cuatro vivos? Amén Que no